Este ruido bien fuerte es para Barba Roca. All right. All right, papito. Vamos, te amo. And inside. Dámelo. Si se lo damos en tres, dos, uno. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Querían freestyle? Motherfucker. Mirá toda la gente que hay. Beto, Juan, mirá toda la gente que hay. Más de uno vino a escuchar un All Right. Yeah. All right. Para arriba de la people, me anticipo. Cómo la flipo, por favor. Mirá cuántos son, mirá cuántos. No creo que es la Barbaloneta. Entre tantos. Que se suba. Pero más de uno suba. Motherfucker, que pisamos. Toda la suba. A ver, el golpe es amigo mío. Pero ustedes saben, la venganza en sus platos, que mira, es frío. Fresh. Es frío. All right. Como el pecho de mi querido amigo. Sí. Pero tranquilo, tranquilito. Antes que todo, un shout out para el Larry y el Nachito. ¡Shout out! ¡Dame! Acá tendrían que estar por un complejo, por una cosa que es muy mundial. Quizás no están. Por eso no lo dudo. Larry, Nachito, mi freestyle, un saludo. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Un saludo para todos! ¡Me acomodo en el trono, papi! ¡Cómo me emociono! ¡Ay, Karen! All right. Mira hasta dónde llegué. ¿Qué querés que haga? ¡Viluz y entré! Bienvenido a la fiesta, entonces. ¡Oh, shit! ¡Ahí está! ¡Ay, Karen! En la parte del freestyle. Ahora quiero que el estadio se venga abajo cuando presenta el...